Un total de nueve talleres gratuitos dirigidos exclusivamente a mujeres mayores de 18 años es la oferta que ha puesto a disposición el municipio de Punta Arenas a toda la comunidad. Los cursos comenzarán a impartirse a contar del próximo lunes 1 de abril en las siguientes áreas. Peluquería, maquillaje, repostería, cestería cahuéscar, yoga, gap y fitball training, elaboración de jabones, crossfit y literatura. El alcalde Claudio Radonich extendió la invitación a las mujeres de la comuna a inscribirse y de esta manera no desperdiciar estos cursos creados directamente a ellas. Vamos a continuar los primeros días de abril. Estos son complementarios a lo que estamos haciendo con los adultos mayores y los culturales. Insisto, no hay que tener ficha social. Son muy buenos los profesores que están en estos cursos y lo que buscamos finalmente es que nuestras vecinas tengan su espacio. Son cursos que son muy buenos y todos los semestres nos encontramos con muchas personas que postulan. Por eso es que hemos ampliado los cupos este año, este primer semestre, a 200. Así que las esperamos para que se inscrian desde ahora hasta el jueves 28. Por su parte, Jessica Castillo, directora subrogante de la Dirección de Desarrollo Comunitario, señaló que la particularidad de estos talleres es que cuentan con espacios propios. Tenemos 200 cupos para las mujeres, son 9 talleres que se van a impartir. La particularidad de estos talleres es que cuentan con espacio propio y se le entrega el material a las mujeres para poder realizar estos talleres. Tenemos talleres de peluquería, de maquillaje, repostería, cestería Cahuascar, yoga, elaboración de jabones, talleres literarios, crossfit y otros deportivos. Así que invitamos a todas las mujeres a poder inscribirse. Las inscripciones serán hasta este jueves 28 de abril en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario ubicadas en calle Independencia 830, de 9 a 12.30 horas y de 14 a 17 horas.